Atención La Plata, porque acaban de confirmar una nueva noche mágica. La gente de Tambiónica acaba de decir que el 4 de noviembre va a ser el tercer show del reencuentro. Siete años después de no tocar, será en el Estadio Único de La Plata. Atención porque los del 28 y el 29 están agotados en Vélez, 28 y 29 de octubre. Esta es la nueva fecha, se suma entonces a esta reunión que anunciaron, se acuerdan ustedes, en un festival, dieron la sorpresa, se prometieron una noche mágica. Bueno, por ahora ya son tres. Tambiónica agrega este nuevo show, 4 de noviembre, en el Estadio Único de La Plata.